Vámonos señor director, inmediatamente con lo que sucedió con un niño que estaba pescando próximo a una de las playas de nuestro país. La policía se encuentra con él luego del toque de queda. Lo detienen, el niño se asusta, en un momento él usa una bombita, parece que los nervios lo atacaron, se dio un flichazo con la bomba, la policía lo calma, le da algo y lo lleva a su casa. Vamos a ver el video, señor director, adelante. ¿Qué tú haces? Acerca a teñir, acerca a teñir. ¿Para qué no cangrejo? Sí. Dame ver, tú pescas me cangrejo. ¿Para qué tú vas a pescar cangrejo? ¿Para qué tú vas a pescar cangrejo? Espera, déjame ver, déjame ver, dame ver, dame ver. ¿Para qué tú pescas cangrejo? Para comer. ¿Para comer? ¿Qué tú pescas cangrejo? Sí. ¿Y tu mamá? ¿Cómo se llama? Mi niño que me llamó, me llamó suerte un cangrejo. ¿Tu mamá? Sí, sí. ¿Que tu mamá falleció cuando tú estabas pequeña? ¿Y con quién tú vives? Con mi papá y mi abuelito. ¿Tu papá y tu abuelito? Para no te asustes que nosotros somos policía, no te asustamos. Con tu papá y tu abuelito. ¿Cuántos años tú tienes? 12 años, 193. ¿13 años tú tienes? ¿Y tú no estudias, tú estudias? Sí. ¿Y tú no estudias? Pásate para septima. Pásate para septima. Mira lo que nosotros vamos a hacer. Para que tú te vayas para la casa, nosotros cada uno te vamos a dar 200 pesos para que tú vayas y dejes de pescar. Y dejes de pescar porque ya es muy tarde. Ahora sí. Vamos a 200 pesos de hoy. Allá lo ponen. Vamos. ¿Tu mamá se murió, me dijiste? Sí. Mira. Eso es para que te aguante un par de días. No puede, ya. No. Entonces. Yo lo que te voy a hacer. Si tú, tú te vas para la casa. ¿Tú quieres que te lleve, moro? ¿Tú vives lejos? No te vengo, yo vivo. No, vamos a llevar, vamos a llevar. Tú vives allí. Nosotros no te vamos a llevar. No te vives, papá. ¿Tú vas a seguir pescando? Sí, yo voy a bajar. ¿Tú vas ahí, bajando para allá? Sí, ya. Toma el favor, listo, va. Mira. Mira algo más. Seguirá yo, seguirá yo. Yo, yo, yo. Yo te escuché a usted porque ustedes son los de ellos. Somos. Nosotros estamos para ayudarnos uno al otro. ¿Me escuchaste? Toma. Eso es más. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias a vos. Este niño andaba pescando. Esto sucedió en Azua. La policía lo encuentra, como decíamos, en la calle. Se detiene. Policías buenos. Esa es la policía que nosotros queremos. Que ayude al ciudadano, que no maltrate al ciudadano. Este niño le mostró los cangrejos que había capturado próximo a la playa. Ellos le dieron lo que tenían encima estos militares. Se lo cedieron. El niño medio asustado. Ellos llevaron el niño a su casa, que es lo correcto. Ahora, yo me pregunto en esta tarde. Por eso quería pasar, que quise pasarle este video a ustedes para que observaran al niño. ¿El plan social de la presidencia ya se acercó a la casa de este niño? ¿El plan social de la presidencia se acercó? Se acercó al Ministerio de Educación para saber si este niño, su padre, porque él da a conocer que su madre murió, él estando muy pequeño, y vive con su abuelito y con su papá, se acercó al Ministerio de Educación para saber a alguien de la zona si ese niño estaba estudiando y si va a ingresar este año. ¿Y qué necesita este niño? La computadora o la tablet o lo que sea necesario para que siga estudiando. Porque a este muchachito se le ve que tiene muy buen desenvolvimiento. Pero el plan social de la presidencia que está para ayudar en las viviendas y la alimentación. A aquellos que no tienen cómo alimentarse día a día. El Conani, exactamente, que aparece en muchos casos, pero en este caso no ha aparecido. O sea, ahí también nosotros queremos ver. Por eso relacionamos el caso de la mami Jordan, el caso de Liz María. Y no concluimos, sino que le damos seguimiento al caso de este niño, que fue ayudado por estos militares. Ciudadanos dominicanos que se atrevieron a darle la mano. Ahora queremos la presencia del Estado Dominicano, queremos la presencia del plan social de la presidencia. A ver cómo está su casita, la alimentación de esa casa, que el niño tiene que salir a pescar cangrejos. Y ustedes van a escuchar lo que dice ahora ese militar que fue más luego entrevistado. Vámonos inmediatamente con las imágenes, señor director. Si yo tengo, si una gente me critica, a mí no me importa. Yo no voy a mentir a eso, que critique. Puede ser que mañana a mí y después mañana a él. Usted me pide, yo soy adorado, yo no guardo rincón a nadie. No importa. Dios cada vez que uno da, Dios da recompensa a uno. Me dolió bastante cuando él me dijo, mi mamá falleció cuando yo estaba pequeño. Bueno, esa es la realidad del niño. Esperemos la intervención del Estado Dominicano. Ahí es que tenemos que llegar con las ayudas. Ahí es que tenemos que acercarnos, ver las residencias que ustedes vieron parte de ella. Que este militar, con lo poco que gana, con lo poco que gana en el día a día, se acercó a ayudar a esta familia. Que lo vio en la calle. El niño, sí, como él pasó hambre, yo también pasé hambre. Y sé lo que se siente. Ahora queremos ver que el plan social de la presidencia sienta lo mismo y llegue a la residencia de este niño a ayudarlo. Que no sea una colaboración que pida una fundación en el país para recaudar dinero, repararle la casita y llevarle comida. Sino que sea una misión de la presidencia de la república en que este niño comience a estudiar. O que sigue estudiando y que se le den las facilidades para que este niño sigue estudiando. Pero que este niño reciba en su casa alimentación. Porque el plan social de la presidencia está diseñado para eso. Que las familias que no logran conseguir a través del sueldo el dinero suficiente para llevar el pan nuestro de cada día a la familia. Entonces el plan social esté para suministrarle eso. El INESPRE está para eso también. Entonces, ¿qué vamos a hacer con el niño? Vámonos inmediatamente a la segunda pausa comercial, señor director. Cuando regresemos a través de nuestro programa comentando si miedo. Tenemos el video de Hito Bisonó, el de la fórmula que lo queremos pasar. Tanto la fórmula como van los precios de los combustibles en el país. No es lo mismo Hito llamar al diablo que verlo llegar. Pausamos y ya regresamos.